En Escobal de Atenas, en una cálida zona de abundante naturaleza, encontramos la casa de descanso de Don Carlos y Doña Vera. Como siempre con buen carácter y atentos a dar amistad, allí se encontraban. Empezamos por explicarles el motivo de nuestra visita, por hacerles saber la razón que nos llevó a buscarlos. ¿Cuántos años de casados? 46. Bueno, no se los brinca un gato, dice. No, 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 son pocas las parejas que llegan a ese tiempo. Tante, ¿verdad? Sí, sí. Y felices aquí metidos en este rincón. Peleamos cada rato, divorciamos cada rato, bro. Y así pasa con todas las parejas. Aquí estamos. Y si no, no sería pareja, ¿verdad? Pero le voy a hacer una cosa y se lo voy a confesar, Doña Vera. ¿Sabe qué me trajo aquí? ¿Qué me lo trajo aquí? No tienen la menor idea, ¿verdad? No, señor. A ustedes se les acusa, Doña Vera y Don Carlos, de ser las personas más alegres de este país. Y yo vine aquí a comprobar si es cierto. Eso es cierto. A mí me gusta ser alegre. ¿Me gusta ser alegre? Sí, señor. ¿Siempre he sido así? Siempre he sido así. Amiga del buen humor. Esa soy yo. Me gusta oír a la gente haciendo un chiste. Me gusta ver la gente alegre, la gente conversona, porque hablo mucho, la gente dice que yo hablo mucho. Sí. Hago buenos amigos, que es lo que más me gusta, y amigas que siempre les doy buenos consejos, entonces yo siempre me siento alegre para toda la gente. Y me consta lo que usted está diciendo, porque yo vine aquí, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque me mandaron esto que está aquí, vea. ¿Qué bailadas se pegaron ustedes ahí en ese redondelo? Sí, el verdad, qué bien, bailamos el gusano. ¿El gusano? ¿Qué es que lo practican? No, es que nuestros amigos, los del conjunto, siempre nos ponen esa pieza, porque a mi esposo le gusta bailarla. Ah, ustedes son amigos del grupo. Ajá. Y ya ustedes se saben la piecilla. Entonces, el grupo, los Ramírez, siempre nos ponen el gusano donde vamos, vamos siempre detrás de ellos, donde vayan, ahí nos ponen la pieza. Cada vez que pueden, se escapan para estas tierras, donde encuentran la paz que necesitan después de las jornadas laborales. Y en un intercambio de pocas palabras, entendimos que comparten su pensamiento de que el humor y la alegría son importantes en una relación de marido y mujer. ¿Pero sabe qué me gusta? Que ustedes bailaron y le pusieron la salsa al asunto, porque todo mundo se alegró. Sí, 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 es que cuando bailamos el gusano, hay que hacer movimiento, cintura. Si no, si no, no tiene gusto. Si no, no tiene el gusano, casi nadie lo baila, así que hacerle movimiento. Porque ahí, ya a partir de ahí, todo mundo comenzó a bailar y aplaudir. Sí, 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 tenemos barra. Y ahora, ¿esa es la pieza preferida, el gusano? ¿Cuál será? ¿Cuál es la preferida suya, amor? A él le gusta bailar también Juanita, 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 pero no me conté cómo se llama. Juanita, 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 Juanita lo mueve, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve. Como yo tengo muy bien tu cintura, con este viejillo, la gente la goza. Hasta se me arriman muchachos ahí para que yo las agarre de la cintura. ¿Cómo? Todas las cosas. ¿Y los Ramírez la tocan? Sí, sí. Ellos tocan inglesa y otra que me gusta es Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, 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 Magdalena. Don Carlos y Doña Vera son personas que hoy disfrutan con todo mérito lo que les dejó una vida entera de trabajo honrado. Ahora aprovechan cada minuto juntos para compartir sanamente, aprovechar la salud y las bondades que el destino pone por delante. ¡Gracias!